¿Qué es el centro apícola de la Universidad Nacional? ¿Qué es el centro apícola de la Universidad Nacional? ¿Qué es el centro apícola de la Universidad Nacional? ¿Qué es el centro apícola de la Universidad Nacional? Estamos nosotros haciendo todos los días una labor como de pretender que la gente se sensibilice que tenemos que cuidar los ecosistemas porque hay que proteger, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que ayudar a que esto persista por mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!